... Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros los y las valientes que habéis aguantado hasta esta última hora de la tarde para escuchar lo que tenemos que decir desde Yara Iberian del lado de la bioestimulación y de la nutrición en el cultivo del almendro. Primeramente, tampoco me quiero extender mucho para que no se alargue, pero vamos a dar un pequeño repaso a lo que son conceptos básicos a la hora de establecer un buen programa de nutrición, que debe ser la base. Nosotros desde Yara abogamos, por supuesto, por un programa de nutrición y un aprovechamiento eficiente de los nutrientes. Y todo esto comienza desde una base muy simple, que es conocer el suelo que tenemos, el estado nutricional del suelo, a través de análisis de suelo, condiciones de pH, niveles de nutrientes, qué tenemos y que nos puede aportar ya la materia orgánica y qué condiciones físico-químicas pueden condicionar el aprovechamiento de esos nutrientes. Igualmente, es fundamental a la hora de hacer una recomendación o un programa de nutrición, es fundamental conocer el estado fenológico de nuestros cultivos porque las necesidades de los nutrientes no son iguales en cada momento del ciclo productivo. Igualmente, siempre tener en cuenta los análisis foliares para conocer las carencias potenciales que pueden aparecer dentro del desarrollo del cultivo. Es muy importante y que queremos recalcar también lo que serían las aplicaciones post cosecha. Hay aplicaciones y hay necesidades nutrientes después de la cosecha en almendro y en otros muchos cultivos, pero en almendro que es lo que nos ocupa y para ello necesitamos nutrir al árbol, tanto para recuperar de un estrés importante que ha podido ser la cosecha, sobre todo en cultivos tan intensificados como tenemos aquí, como es preparar el ciclo y el inicio del ciclo siguiente, el ciclo productivo siguiente. ¿Por qué también quería hacer esta reflexión inicial? Por la situación actual en la que nos encontramos. El contexto comunitario, bueno, se habrá mencionado cientos de veces, pero yo quiero recalcarlo una vez más del lado de los insumos. Estamos en una situación donde desde la Comisión Europea, desde la estrategia de la granja a la mesa, pues se nos va a pedir una disminución de un uso del 20% de los fertilizantes y además una reducción del 50% de lo que se malgasta. Entonces cobra mucho más sentido todo lo que hemos estado comentando anteriormente a la hora de aprovechar los recursos. Todo esto se traducirá también dentro de un proyecto de Real Decreto que ya ha pasado el periodo de consulta pública y estamos expectantes a que se publique y donde nos van a dar requisitos a la hora de realizar un plan de abonado, donde, bueno, en muchos cultivos ya existe, obviamente, y sobre todo en zonas sensibles a nitrato, y buenas prácticas agrícolas mínimas para todos los fertilizantes, ¿vale? No exclusivamente para fertilizantes minerales, sino también para lo que serán enmiendas orgánicas y fertilizantes organominerales. Bueno, siguiendo muy a modo de repaso, conociendo un poco cuáles son los requerimientos en el cultivo del almendro y demás, simplemente recalcar también que todas estas necesidades, que muchas veces son de manual y demás, ¿no? Este tipo de recomendaciones de kilogramos de nutrientes por tonelada de producción, pues al final siempre se tienen que contrastar con el cultivo que tenemos en la práctica, ¿no? Tanto el tipo de variedad, el potencial de productivo que puede tener esa variedad, la vigorosidad que tiene el propio árbol o las propias condiciones y de manejo, ¿no? Desde lo que puede ser, pues, las aplicaciones de riego, el plan de riego o condiciones más particulares del propio entorno del suelo en este caso, ¿no? Igualmente, pues, tendríamos de cuenta de nuevo el estado en el que nos encontramos. Nosotros vamos a hacer ahora, sobre todo por los productos que vamos a presentar y vamos a hacer más incisión dentro de nuestro programa, las etapas fenológicas que ocupa el ciclo productivo, desde el hinchado de yemas hasta lo que es la maduración, el desarrollo y maduración del fruto. Pues tengamos en cuenta cuáles son las necesidades de esos nutrientes en esos momentos en concreto. Bueno, esto sería un programa tipo estándar de lo que recomendaríamos el cultivo de almendro desde Yara. Sobre todo, como podéis comprobar productos, los que conozcáis un poco las líneas de productos centrados en la fertilización y en los abonos foliares, en este caso, porque creemos que son las herramientas adecuadas para alocar los nutrientes en el momento necesario cuando realmente la planta lo va a utilizar. Bueno, conoceréis la familia Yara de Rega, que son productos granulados para disolver y aplicar por fertilización. Bueno, calcinís creo que es un producto que necesita poco presentación, como nitrato de calcio y producto casi estrella de la casa. Pero sí queremos hacer incisión precisamente en esto, en lo que serían las aplicaciones foliares con Yara Vita, concretamente con Fruitrel y con Biotrack. Pues pasemos a ello. Realmente estos dos productos, dentro de la gama Yara Vita, tenemos por un lado Biotrack, que es un biostimulante. Es un producto a base de algas Ascofilus nodosum, seguramente las conozcáis, pero que realmente son extractos que llevan una composición muy variada, aportando desde aminoácidos, el manitol, que es un osmoregulador muy importante dentro de la planta, los ácidos orgánicos, que van a tener una labor bastante importante también en la traslocación de recursos, de nutrientes dentro de la planta, vitaminas, antioxidantes muy importantes en lo que es el metabolismo del estrés, fundamentalmente es lo que es la neutralización de las especies reactivas de oxígeno, que ocurren un montón de veces, o que aparecen en situaciones de estrés, ya sea biótico en la planta. Sería un poco lo que define este producto Biotrack, como introducción. También tenemos por otro lado el producto Frutrell, que es un aporte equilibrado, es un abono foliar, un fertilizante foliar de excelente calidad, donde vas a hacer una aportación tanto de micro como de oligo, como de microelementos, como de oligoelementos, perdón, oligoelementos, lo diré bien, y macroelementos. Es un abono foliar muy completo para potenciar ese momento tan sensible en la producción del almendro, como es desde la floración cuajado a maduración de los frutos. Bueno, pues pasando un poquito más en profundidad a hablar de Biotrack, ya hemos definido algunas de sus cualidades, pero bueno, esencialmente, como buen extracto de alga, va a presentar una actividad fitorreguladora muy importante durante los procesos de floración y cuajado, sobre todo a la hora de estimular esa actividad citoquinínica, ausínica en la planta, y que va a mejorar la división celular a la hora de tener un buen cuajado, por ejemplo, una buena floración. También, como comentábamos, presentaba metabolitos homorreguladores que presentan una buena protección, entre comillas, vamos a decir un poco, por eso pongo el asterisco, a las heladas, porque si bien los homorreguladores una de las propiedades que hacen dentro de los tejidos celulares y los jugos extracelulares es bajar el punto de congelación para evitar la formación de cristales y que no se produzca ese daño en los tejidos, obviamente sabemos que no es magia tampoco, y que es un momento muy sensible, por ejemplo, en el cuajado del almendro, donde cualquier helada tardía primaveral puede destrozar el cultivo. Pero bueno, siempre podrá ayudar ante otro tipo de estreses, como también puede ser el estrés por sequía o por déficit hídrico, vaya, y por temperaturas elevadas o cualquier otro tipo de estrés que pueda surgir en el cultivo. ¿Y por qué Biotrack? Porque vosotros conoceréis que hay un montón de productos a base de algas, en algo nos tendremos que diferenciar. Pues realmente nosotros sí que creemos que nos diferenciamos. Esto es una comparación que se ha hecho con Biotrack con otro producto de la competencia, otro producto de la competencia que se considera de calidad, ojo, o sea, no hemos cogido cualquier producto, y vemos lo que pasa cuando sometemos o filtramos el producto por un tamiz de 45 micras. Vemos que efectivamente Biotrack no deja ningún tipo de sedimento, cosa que sí hace el producto de la competencia, y que al final va a afectar, por ejemplo, en campo, en la aplicación, atascando boquillas y dificultando la aplicación, y obviamente teniendo menos aporte de componente activo del producto porque se va a quedar retenido, con lo cual una menor eficacia. También la estabilidad que tiene la suspensión acuosa. El producto Biotrack se dispersa mucho mejor, se disuelve mucho mejor en agua, no como el producto de la competencia donde vemos que la estabilidad después de 60 minutos genera ese depósito que se puede traducir en el mismo depósito en tanque, y al final estamos yendo a lo mismo, a una aplicación más deficitaria del producto. Pasando a Frutrell, como hemos comentado, es un fertilizante foliar. He destacado algunos de los oligoelementos y microelementos que tiene, pero que sepáis que Frutrell tiene un 15% también de fósforo, por ejemplo, al igual que tiene también algo más de un 5% de nitrógeno. Fósforo que es una molécula, perdón, un nutriente, un macronutriente fundamental en un proceso de floración y de cuajado. Porque realmente, y seguramente por parte de ya habéis escuchado esta frase, es la pila realmente de la planta, Compone las moléculas de ATP que es lo que va a aportar energía a un montón de procesos metabólicos en la planta como es el caso de la floración y cuajado que exige esos requerimientos. También tenemos, aparte de ellos, pues obviamente calcio, calcio y boro que comparten ciertas propiedades a la hora de dar resistencia y proteger los tejidos del fruto. Obviamente el boro implicado también en lo que son la traslocación de asimilados dentro de la planta al fruto y por ejemplo llenar más la almendra. Magnesio que tiene cierta incidencia también en el amarre del fruto y que en los estadios iniciales impide una caída prematura de frutos y además siendo como es el magnesio que es el átomo central de la molécula de clorofila. O sea que vamos a ver también que tiene un papel fotosintético muy importante a la hora de generar actividad fotosintética. Y bueno, también comentaros por ejemplo el tema del zinc que va a ser muy importante sobre todo por ser precursor o activar precursores de enzimas ausínicas y que va a estar implicado fundamentalmente en la brotación inicial. Por eso también que la planta tenga unas reservas en sí y una buena nutrición en ese sentido. Volvemos a lo mismo ¿por qué ya ahorita Frutrell si tenemos también otra serie de productos que tienen estos perfiles de nutrientes? Pues precisamente por la concentración que tiene el producto tiene una muy buena concentración de este tipo de productos de este tipo de nutrientes perdón además es una aplicación de calcio y fósforo que normalmente son dos pues dos elementos que están un poco peleados digamos a la hora de compaginarse en una aplicación y que con todas estas cualidades sobre todo por la densidad del producto por ser una suspensión que cubre muy bien y que da muy buen cubrimiento del cultivo recubrimiento perdón pues va a reducir el número de aplicaciones. Simplemente pues un poco antes de terminar deciros lo que sería nuestro programa de aplicación de Yaravita Frutel y Biotrack en el cultivo del almendro empezaríamos con aplicaciones tempranas después de hinchado de yemas porque existe absorción de estos nutrientes a través de la yema y lo sabemos y también porque bueno se pueden compaginar con otros tratamientos como pueden ser fungicidas y demás al inicio del ciclo productivo y bueno otra aplicación que ya nos iríamos hacia caída de pétalos cuajados para evitar aplicaciones en plena formación y no dar no tener problemáticas de lavado de polen que puedan afectar a lo que sería el cuajado y precisamente favorecer ese proceso de cuajado incipiente que es fundamental y también tener un poquito esa bioestimulación del lado del papel de las algas que va a potenciar un buen cuajado y un buen desarrollo posterior de los frutos bueno esto sería un poco la propuesta por parte de Yara a nivel de nutrición como os decía muy centrados en procesos de floración y cuajado que es lo que queríamos presentaros y simplemente pues reincidir un poco o insistir mejor dicho en la necesidad de hacer una aplicación eficiente y sostenible y rentable de los nutrientes para una buena fertilización muchas gracias